Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque no tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Está bien. Estoy muy bien. Es cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir y la canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, mis cargas te van Nuevas fuerzas tú te vas Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.